Ya estamos de regreso y en el estudio nos acompaña Carla Espinosa y es candidata del partido Morena a la presidencia municipal de Jesús María. Carla, es un placer volver a platicar contigo. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? El gusto es mío, saludándote a ti y por supuesto a todo tu auditorio. Muchas gracias Carla. ¿Cómo has sentido la campaña? Muy intensa por cierto, has estado trabajando mañana, tarde y noche. Así es, pues la verdad es que ha sido una campaña de, como bien lo dices, de mucho trabajo, de recorrer las calles, las colonias, las comunidades, de visitar a todas las familias que alcancemos. Sabemos que, bueno, son pocos días, tenemos 120 mil habitantes y son 45 días los que tenemos para saludar a la mayor cantidad de personas posibles, presentarles nuestras propuestas y convencerlos de que somos la mejor opción. Bueno, lamentablemente ahorita te encuentras con un hartazgo político de todas las personas. Esto es pues en todo, me imagino que en gran parte del país, aquí en Aguascalientes lo vemos mucho, lo he escuchado de compañeros candidatos de otros distritos o de otros municipios. Pero en Jesús María, específicamente el hartazgo es por, ni tanto por el partido, es por decir, es la misma persona, porque nuestro alcalde, más bien el candidato de Acción Nacional, pues ya fue alcalde dos veces. Esta sería su tercera ocasión en la que él sería alcalde. Entonces, el hartazgo de la gente es más bien eso, que dicen, oye, pues preséntenos propuestas nuevas. Aquí estamos nosotros, siempre se los decimos, un proyecto completamente ciudadano, conformado por gente de Jesús María, porque pues tú sabes que cuando las personas eligen a su presidente municipal, pues también están llevándose a la planilla, que es el síndico, los regidores, entonces es muy, muy grato para mí decir que la gente que me acompaña, pues es gente muy valiosa de Jesús María, tenemos a presidentes de asociaciones civiles. Que conforman parte de la planilla. De mi cabildo, ¿eh? No, ya mero, ya mero de mi cabildo, de mi planilla, así es, mira, ya estamos en las imágenes recorriendo algunas de las empresas que tenemos en Jesús María y que… Las empresas muebleras. Hemos recorrido las empresas muebleras. No solamente muebleras, pero tiene tradición muebleras. Sí, 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 en Jesús María se fabrican los muebles finos más bonitos de la región y de mejor calidad, entonces eso es algo que nosotros en nuestra administración queremos potenciar, queremos dignificar al sector mueblero, que nunca le han hecho justicia a los gobiernos, finalmente es algo que no solamente vas a beneficiar al mueblero, no es por decir, vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo en este sector, sino que al tú hacer y potencializar la industria mueblera, vas a generar un turismo económico en el municipio además, ¿no? Que va a beneficiar pues a todos los jesumarienses en general. Además, muebleros son muchos, no nada más son las mueblerías que conocemos, las grandes que por tradición pues van y visitan de otros lados, sino que tenemos muchas mueblerías pequeñas que precisamente son a las que queremos ayudar a que salgan adelante, a que crezcan, a impulsarlas y pues es una de nuestras propuestas, ¿no? Dignificar este sector, apoyarlos con difusión para que no solamente aquí en el Estado, sino en todo el país, sepan que pueden venir a consumir, más bien ir, ¿verdad? Acá ya estamos en Aguascalientes, ir a Jesús María a consumir los muebles más finos y de mejor calidad. Sí, fíjate Carla, en alguna ocasión, cuando era presidente de la República, Vicente Fox, acudió aquí a Aguascalientes un, su secretario en particular, tuve el gusto de conocerlo, y resulta ser que venía, bueno, vino por algunas otras razones, pero venía a recoger, o nos pidió que le ayudáramos a recoger parte de los muebles que mandaron hacer para los pinos, ¿eh? Sí. Sí, lo hicieron aquí en Jesús María. Sí. De hecho, un boulevard que tienen ustedes en Jesús María. Sí. Lleva el nombre de un mueblero. Sí, de don Alejandro de la Cruz. Y la mueblería en donde compraron o mandaron a hacer esos muebles es Mueblería Provenzal, una de las mejores. Y con mucho orgullo te digo que la hija de don Alejandro de la Cruz está con nosotros en el proyecto, en la planilla. La hija de don Alejandro. La hija de don Alejandro, Alicia de la Cruz. Porque él ya falleció. Él ya falleció. El sobrino de don Alejandro, que es quien se queda con, pues, al frente de Muebles Hox, que es otra mueblería del hermano de don Alejandro, que es don José de la Cruz. Entonces, su hijo se llama Fernando de la Cruz, un empresario mueblero. Y él está con nosotros, él va de regidor. Y pues es precisamente decir, miren, sí vamos a trabajar, tenemos a un representante de los gremios más importantes de Jesús María, pues que les saben muy bien y que ya les dijimos y ellos están conscientes. Son gente que no quieren crecer ellos, quieren ver crecer al municipio, quieren ver crecer a los colegas. Y les dije, vamos a empezar desde las carpinterías, desde quien vende la materia prima, desde las mueblerías pequeñas a apoyarles, a apoyarles. Es una cadena integradora, finalmente, porque en alguna ocasión, yo me reuní en varias ocasiones con don Alejandro de la Cruz, tuve la oportunidad de estar en una, tiene un lugar muy bonito, una finca preciosa de esparcimiento, con pavo real, esa alberca preciosa. Y en las charlas que teníamos ahí, en las comidas, él decía, es que muchos de los talleres pequeñitos me trabajan. O sea, es una empresa integradora. Si yo quiero la moldura para el comedor o, por ejemplo, el comedor tienen incrustaciones, le van sacando la madera y luego le van incrustando otro tipo de maderas, de maderas finas. Hay muchísimos talleres que me trabajan. Esto funciona como una empresa integradora. Ese es el valor de un hombre de visión que le daba empleo a los demás. Y que tal vez, no sé si existe el clúster de los muebleros, pero pues sería uno de los objetivos. Ya tienen la plaza del mueble, que se construyó y que es un buen escaparate. Además de que es un foro para otros eventos, es un buen escaparate para el fin de semana irse a las gorditas, a pasar a ver los muebles, que de todo tipo. Hay muebles de 100 mil pesos, un comedor de 100 mil pesos, y hay muebles de 7 mil pesos, 5 mil pesos. Sí, además que pues ahí tienes en donde te los hagan, ¿no? Tú puedes llevar tu diseño y ahí te lo van a hacer tal cual lo pediste. Y lo de la plaza del mueble, pues sí, sí queremos seguir con ese proyecto, porque la verdad, pues ahí es una buena idea el poner una plaza del mueble. Pero yo creo que si vas a exhibir muebles tan bonitos y de excelente calidad como lo son los de Jesús María, pues ocupas un espacio digno para ello. Y como dices, la plaza del mueble pues se ha utilizado con otros fines, como para eventos, bodega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de nuestras propuestas es esta, es otra de nuestras propuestas, por supuesto, pues es también el tema de la seguridad pública, que eso es algo en lo que vamos a llegar trabajando, porque la gente está muy preocupada en el municipio, ya no viven con tranquilidad, no viven con esa paz que deberían de tener al sentirse protegidos por su gobierno, por su policía municipal. Vamos nosotros a hacer, primero que nada, una limpia en la corporación policiaca y después integrar a más elementos y más patrullas, porque a pesar de que se han adquirido algunas, pues no son suficientes para cubrir todo lo que es nuestro municipio. También otra de las propuestas, pues es precisamente apoyar a todas aquellas mujeres. Les digo, el tema es crecer, el tema es que vayamos progresando como municipio y que se vaya habiendo un cambio radical desde que entre nuestro gobierno. Apoyar a todas aquellas mujeres que tengan algún proyecto de algún negocio o que ya tengan su negocio y quieran crecerlo, los vamos a apoyar con créditos, que se van a llamar créditos a la palabra de la mujer, en donde les vamos a apoyar a todas ellas para que salgan adelante con herramientas, con estos créditos para que puedan poner sus propios negocios. Y lo que te decía, yo soy una fiel creyente que el tema de la economía debe seguir circulando y qué mejor con estos pequeños negocios que circule el dinero en nuestro mismo municipio. Sí, sí, tiene que dar vueltas ahí mismo porque genera una dinámica económica. Si las mujeres tienen problemas económicos y pueden emprender un negocio, esa señora va a ir a la tienda, esa señora ya va a poder invertir en otras tiendas, va a ir a la papelería, le puede comprar al niño los insumos que necesitan para su escuela, puede mejorar su casa. Así es. Ya tiene recursos, pintarla, ya le compró al ferretero, se genera toda, es un engranaje. Sí. Y lo que necesitamos es explotar esa dinámica económica que se estancó, primero por la crisis de salud. Sí. Que a nadie podemos culpar. En este momento el virus no lo importamos, no lo pedimos por mercado libre. No, no. Y hay que resolver ese problema, hay que resolverlo. Por lo que me comentas, Carla Espinosa, candidata de Morena al municipio de Jesús María, la seguridad es uno de los problemas que detectas, depurar la policía, incrementar el número de patrullas, llevar mejores elementos, capacitarlos. ¿Qué otro problema o qué otra manifestación te ha hecho la ciudadanía de decir, por favor, apóyennos en esto? Los servicios públicos en general, Rodolfo, uno de los temas que también nosotros queremos trabajar muy fuerte es en el tema del agua. El tema del agua es un problema en Jesús María que cada vez está creciendo más. Digo, sabemos que Jesús María en los últimos años pues ha crecido más del 40%. ¿Por qué? Porque los desarrolladores han llegado a Jesús María, ha llegado mucha gente a vivir a los nuevos cotos. Entonces, pues el agua que tenemos y los pozos que tenemos no son suficientes. Si bien, pues se han perforado ya algunos pozos, ocupamos más, ocupamos más inversión en el tema de capas, ocupamos inversión también… Entonces, es el organismo operador. Exactamente, que es de ahí, del municipio, no es una concesionaria. Sí, no es una concesionaria a diferencia de aquí de Aguascalientes Capital. Entonces, nosotros somos los que tenemos que sacar este tema adelante y darle respuesta a la gente, darle soluciones, no solamente mandarles las pipas como lo hacen en muchas colonias y en muchas comunidades en donde pues ya se acostumbraron a vivir de esta manera y así viven, pero el recibo les sigue llegando. O sea, no tienen agua, pero el recibo les sigue llegando y 15% más caro. No tienen línea de agua potable. No tienen agua, no les llega el agua, o sea, sí tienen línea de agua, pero no les llega. Entonces, les dicen, bueno, vamos a mejorarlo mientras les vamos a mandar sus pipas y les mandan sus pipas. Pero el recibo sí llega, el recibo sí llega puntual y como te decía, 15% más caro por el tema de que hace para el presupuesto de ingresos de este año, de ingresos, perdón, pues se decidió que se iba a modificar el tema del agua, que se iba a incrementar. ¿Se incrementó la tarifa? Se incrementó en un 15%, en 15% más, digo, nunca lo mencionaron ahí en la sesión de Cabildo en donde se llevó a cabo esta propuesta, pero viendo los recibos y comparando, es un 15% más el 10% si se atrasan del día especificado ahí. Sí, es un 25% que a la gente le ha pegado muchísimo en sus bolsillos. Así es, y les ha pegado mucho, mucho en sus bolsillos, está la gente molesta, está enojada, porque como es, si bien decías ahorita, pues el tema de salud no es algo que pedimos, es algo que surgió, pero de eso se deriva el problema económico, y el problema económico, pues también como gobierno debemos de ser conscientes, que si mínimo, si no les vas a ayudar, pues no les incrementen los servicios, no les incrementen los impuestos municipales. No los subas, trata de ser más eficiente en tu gasto para que pueda rendir, y si le restas de un lado, pues mételo a las áreas más prioritarias. El tema del agua es un tema muy complejo, Carla, es un tema, curiosamente ayer participé en un foro sobre el tema del agua, y yo decía en este foro que más allá de la concesión, si es o no la concesión, el tema para el ciudadano no es la marca de una empresa concesionaria, no es el municipio, no es el nombre del presidente municipal, es que me llegue el agua en oportunidad, y que lo que yo pague sea lo justo, porque también hay que reconocer que un servicio tiene un costo, perforar, extraerla, potabilizarla, conducirla, conectar, tiene un costo, y es un costo que tenemos que absorber los ciudadanos, porque es un servicio, es como la seguridad, me das la seguridad, pero tiene un costo, y cómo lo pago a través de mis impuestos, que finalmente tengo que pagarlos. El tema del agua no es fácil, no es un tema sencillo de resolver, y sobre todo en un municipio en el que su presupuesto es muy pequeño, muy pequeño, demasiado pequeño. Si el presupuesto del municipio de Aguascalientes, que es de casi 4 mil millones de pesos, no alcanza, el de Jesús María, menos. Y tal vez aquí tendrían que ser, tu administración, en el caso de que el ciudadano te otorgara el voto, tendrían que ser muy creativos para resolver ese problema. Fíjate que mucha gente, al igual que tú, Rolfo, cree que el presupuesto es pequeño, comparándolo con otros municipios que tienen casi la misma cantidad de habitantes, te puedo decir Ramos Arispe, en Coahuila, tiene la mitad del presupuesto que tiene Jesús María, tiene 100 mil habitantes, en Jesús María tenemos 120 mil habitantes. 20 mil, es una quinta parte más. Exacto, y allá pues se ha trabajado muy bien con ese presupuesto, pero lo que pasa es que allá solamente tienen el 35% de nómina. En Jesús María tenemos buen presupuesto, solamente que no está bien invertido, tenemos 633 millones de pesos al año. Nada más que la diferencia es que acá se va casi el 60% en nómina de trabajadores. Dos terceras partes, en Ramos Arispe una tercera parte y acá dos terceras. Es una nómina obesa. Es una nómina muy inflada, es una nómina con la cual vamos a trabajar precisamente para tener más facilidad de movernos y cumplir con lo que estamos comprometiéndonos en la campaña. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero va a ser modificar la nómina de trabajadores. El tema es que nos tengamos que reducir a 70 millones de pesos al año, que tengamos que ahorrarnos esos 70 millones e invertirlos en los temas que se requieren. Con 70 millones de pesos se los inviertes al tema del agua y sí lo logras resolver, sin duda. Exacto. Y pues buscar también el tema de los apoyos federales, buscar el tema de seguir trabajando juntos en programas, en consejos consultivos, sociedad y gobierno para poder sacar ese municipio adelante, que ya la verdad es que la gente lo pide a gritos. No ha tenido un crecimiento real en ninguno de los sentidos. Tú vas a Jesús María y pues la gente dice, es que está igualito, nada más que le pusieron unas letritas en la plaza principal, pero no le ves un cambio, no le ves alguna diferencia. La gente que vive ahí dice, oye, pues yo llevo 15 años pidiendo que me pavimenten mi calle. Cada administración que llega me dice que ellos me la van a pavimentar en cuanto ganen. Les digo, bueno, pues es que tenemos nueve años que ha llegado la misma, ¿verdad? Ya están ustedes si le creen en la tercera o si deciden, pues creer en un proyecto nuevo y en el cual yo me comprometo con las personas a que vamos a trabajar de la mejor manera para que Jesús María vaya teniendo un crecimiento en todos los sentidos. Te digo algo, Carla, cuando tocas ese tema de que es este igualito, yo conocí a Jesús María en su proceso de transformación cuando era gobernador Miguel Ángel Barberena Vega y que construyó los primeros, los portalitos. Él los construyó, o sea, el proyecto fue de él. Se construyó el auditorio que está a un lado del palacio municipal. De entonces a la fecha, lo único que he visto modificados, la fuente. Sí, y que pusieron las palmas. Y las palmas, y tienes razón. Vas al municipio de Calvillo y es precioso. Es otra cosa. Vas al municipio de San Pancho de las Carnitas. Otra cosa. Y está muy cambiasta. No es otro, sí. Entonces, sí tienes razón. Y como dice López Obrador, con todo respeto para los que han estado ahí, que han estado del PRI, del PAN, digo, pues, recuerdo la administración de Goyo, la de Toño, pues, como que sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, hace falta ese toquecito para decirle, ya es diferente. Ya es diferente, que se vea. Si hace falta un toque. Se hace falta, es urgente y yo creo que la gente se ha dado cuenta y lo quiere, lo quiere, quieren el cambio, quieren que lleguemos a esa presidencia municipal, nos están dando la confianza y créeme que no vamos a defraudar, nada más, pues, si yo pedirle a toda la gente que esté viendo esta entrevista de Jesús María, pues, que salgamos a votar el 6 de junio, que salgamos a ejercer nuestro derecho y a manifestarnos por lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Lo mismo de siempre en Jesús María? ¿O queremos alguien que nos está, se está comprometiendo a cambiar las cosas, a que el gobierno sea un gobierno completamente distinto? ¿Una mujer por primera vez, fíjate, llegaría a la presidencia municipal de la historia de Jesús María? Sí, porque en Aguascalientes ya tenemos. Sí, ya. Ya tenemos tres mujeres, Carmelita Martín del Campo. Lorena. Después Lorena Martínez Rodríguez y luego María Teresa Jiménez Esquivel, Tere Jiménez, tres mujeres. Exacto. Y en Jesús María siempre han sido varones. Sería, además, si ha habido alternancia, en Jesús María ha habido gobiernos del PRI, por una larga tradición, y después cambió al PAN. Y esta pudiera ser, o sea, la gente sabe votar, pues, a lo que quiero llegar es que sí sabe votar, pues, si del PRI cambió al PAN, pues, puede elegir ahora por Morena. Y sí sería la primer presidente municipal de Jesús María. Y dicen que las mujeres tienen una virtud y un don de cambiar las cosas, y que además, dicen, son eficientes administradoras. Y en verdad, nosotros los hombres vamos al súper y no te alcanza... Sí. Mil pesos no te alcanzan. Y la mujer, con mil pesos, hace el súper, le sobran 500 pesos y compra lo necesario y lo suficiente. Tienen ese don. Sí. Y pudiera ser ahí un plus, ¿no? Es decir, una mujer es administradora por naturaleza y puede hacer, rendir ese gasto de 633, no ese gasto, esa inversión de 633 millones de pesos. Además de la seguridad pública, los servicios públicos, dices, el agua, la percepción de la sociedad, ¿cuál es, este, Carla? Dice, no siempre hace falta un cambio por cambiar, sino por el sentimiento de decir, ¿hay una esperanza en tener un municipio diferente? Yo veo eso justo en la gente. Fíjate que se nota cuando vas a las colonias, a las comunidades. Además, estoy muy contenta por el recibimiento que he tenido. Los niños es una cosa impresionante, digo, ahorita pues obviamente sabemos que sin el permiso de los papás no podemos sacar fotos. Sí, sí, porque te denuncian. Sí, las poquitas que tenemos, pues sí es con los permisos de los papás, pero las fotos más bonitas son las de los niños, porque son las más sinceras, las caras de ilusión, las caras de esperanza. Cuando me ven, me abrazan más en bolita, me han tirado al suelo de tantos niños que se van y abrazan. Y yo digo, finalmente pues los niños no tienen acceso, a lo mejor no, o sea, son niños chiquitos, no creo que estén en el Facebook ahí viendo, ¿verdad? Es lo que escuchan en sus casas, es lo que escuchan en… Sí, lo que perciben el niño. Lo que perciben ellos y que perciben y dicen, bueno, mira, Carla, lo que escuchan de los papás. Entonces, cuando yo llego, ellos lo transmiten, se van atrás de la camioneta, gritando, echando porras. Entonces, es algo que un día te voy a invitar para que sientas y palpes eso. Emociona. Emociona, porque dices, bueno, una vez en una colonia o en otra, pero en todas las que llegamos es los niños y las mamás me piden la foto con el niño, con la niña, y me dicen, oye, es que la niña te ve, y la niña quiere su fiesta de Carla Espinosa. ¿Tú percibes que Carla Espinosa ha permeado en la sociedad de Jesús María? En las familias, sí. Y alguien que no te miente son los niños. O sea, algún adulto, pues podemos a lo mejor, también por naturaleza, pues mentir con más facilidad. Un niño, pues no puede… no sé, un niño si te está echando una mentira lo descubres. Entonces, ver a esos chiquitos con su cara de esperanza, de ilusión, es algo que no tiene precio. Y por ellos y por sus familias vamos a trabajar y vamos a cumplirles cada una de las cosas con las cuales nos estamos comprometiendo. Muy bien, Carla Espinosa. Sé que tienen un compromiso, la agenda de un candidato es siempre muy abultada. Yo espero, Carla Espinosa, que podamos platicar después del 6 de junio. Sí, ojalá que ella venga como presidenta. Sí, me daría mucho gusto, Carla, que pudieras alcanzar ese anhelo de todos los habitantes de Jesús María. Elegir por Carla, elegir por Toño, elegir por quien ellos consideren que es la persona adecuada, indicada, para que pueda ser su próximo representante en el cabildo, en esa comuna que tienen. Y tal vez platicar en otros temas, yo siempre he querido que a Jesús María le hace falta también un parque, un parque público como el que tenemos aquí en Aguascalientes, el parque Héroes Mexicanos, que ahora se llama Rodolfo Landeros Gallegos. Jesús María, por la dinámica poblacional que tiene, va a requerir en el futuro un lugar de sano esparcimiento. No hay que desecharlo, de verdad, hay desarrolladores de vivienda que entregan el terreno, pero pensar en decir, entregame un terreno de mayores dimensiones para que en el futuro se vaya cimentando aquí un parque donde sea verdaderamente ciudadano y donde puedan vivir y convivir las familias de Jesús María, porque hace falta esos espacios. Urge, urge, no hay, no hay, urge para que vemos, como dices, en los parques cómo van las familias a convivir los fines de semana, los domingos, y pues la gente de Jesús María, la verdad, pues le queda de lado a lado, ¿no? Desde el norte más norte hasta el sur. Desde el norte más norte. Hasta el sur más sur, entonces, sí lo vamos a plantear y seguramente cuando lleguemos vamos a trabajar en eso. Carla, es un placer, Carla Espinosa, candidata de Morena al municipio de Jesús María, el segundo municipio más importante de Aguascalientes. Muchas gracias por acompañarnos. Bonito día, muchísimas gracias. Y ya nos estaremos viendo el lunes. El lunes siete. El lunes siete. El martes. El lunes nos vemos. El lunes. Hay que entrar con todo. Hay que entrar con todo. Desde tempranito a ponernos a trabajar en lo que se llega a, nos entregan esa administración. Muy bien. Carla, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Es una brevísima.